Marluc Consultores, apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores. Formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales. Boise Discovery, vive la experiencia de estudiar, trabajar, emprender o invertir en Estados Unidos. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos, elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, presianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Visítanos en www.doomint.com En TodoTaller, celebramos una Navidad sin filtros. Visítanos en todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Compre tu terreno en Florida, Estados Unidos, desde $20,000. Ingresa a www.inversionglobal.com PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Casi último programa del año, nos queda un poquito más, pero fíjense que hoy día tengo jugadorazos en el estudio. Tipo Francia, Argentina, final mundialera. Bueno, es lo que tenemos hoy, por eso quiero arrancar rápido. Presentarle a la gente que me acompaña el día de hoy, porque también tengo muchos temas para hablar con ustedes. Pancho Rego, ¿cómo está? Buenas noches. Muchos temas, yo pronostico programón. Ah, con esta manera creo que la cuestión va a estar muy encendida, así que a todos los televidentes, avisarle a sus amigos que serían de programón. Oye, ¿te acordás cuando veíamos después de la instalación del presidente Gabriel Boric el día 11 de marzo en el gobierno? Una señora que se hizo viral que decía, Boric, lo va a cambiar todo. Sí, pues. Se hizo viral, ¿cierto? Bueno, hoy día la UEF acaba de pasar la barrera psicológica a los 35.000 pesos. 35.000. Y yo sé que eso a mucha gente del gobierno no le importa mucho porque vienen de las altas cumbres, vienen de la elite de este país y no entienden lo que es ser de las capas medias, de los sectores medios de este país. Pero somos aquellos que venimos de ese mundo, los que estamos peleando con los créditos hipotecarios, los que estamos peleando con la cuota del dividendo, los que están peleando con los planes de la ISAPRE, los que están peleando con la matrícula del colegio, con las colegiaturas. Los que están peleando día a día con los seguros. Entonces, realmente, en la medida en que este gobierno no se haga cargo de los problemas económicos, no se dan cuenta que nos están afectando nosotros a los ciudadanos del Chile, sobre todo a las capas medias que somos aquellas que vivimos anexados sin duda al UEF. Y aquí tenemos, la inflación sin duda también va de la mano con el aumento del UEF. Pancho Riego y espérese un poquito que está pasando con lado el IVA a los servicios. El IVA a los servicios por estar del primero de enero. Fíjense el desastre que va a ser eso. Eso va a ser un desastre. Saludos también el poeta Gustavo Lorca. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. No puedo sino empezar estando en desacuerdo con mi contertulio, Pancho Riego. Que le gusta el UEF a 35, Lucas. Sí, no, no. Más que gustarme o no, es básicamente un efecto obvio de la crisis económica con la que vivimos. Los 10% de algún sobrecalentar en nuestra economía, sin duda. Es cierto. Pero, espérese, pero usted me dice que la gente va a llegar a pagar sus cosas y decir, no, lo que pasa es el texto de Ucrania. No, no. Pero decir que el gobierno, decir que el gobierno, no se está preocupando, que no es un tema de preocupación, me parece una irresponsabilidad. Y además es una campaña, una campaña un poco, digamos, un poco sucia, creo yo, contra el gobierno. Lo otro, para partir con cuestiones positivas, la verdad que no puedo sino estar más contento por el anuncio que hizo el presidente Boric en el día de hoy de abrir una embajada en Palestina. Creo que los palestinos, migrantes palestinos que viven en nuestro país van a estar muy contentos y creo que es muy relevante. Ya. Ahí está. Gustavo Lorca, muy buenas noches, Gustavo. Junto a nosotros, mi historiadora favorita, indignada también con el IVA de los servicios. Magdalena Mervila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Gonzalo? ¿Cómo están todos en el panel del frente? Chaqueta nueva, ¿no? Este ya me lo había puesto una vez, ¿no? Si no tengo para todos los días, nunca tanto. Pero intentamos ir repitiendo de a poco. Ya. Pero sí, estoy indignada. Comparto lo que dice Pancho, yo creo que cuando la economía no funciona, la política tampoco. Y eso es una cosa que hay que comprender. Y ciertamente, cuando está la economía mal, no hay que hacer cosas para que esté peor. Esto del IVA de los servicios va a ser un desastre. Y va a ser un desastre no solo para las pymes, que en el caso de nosotros nos dedicamos a la cultura, hacemos clases y evidentemente que eso va a encarecer. Pero además nosotros, la gente que nos compra y como muchos otros, les compra precisamente personas naturales que no descuentan IVA. Y por lo tanto, eso va a implicar que le va a subir las cosas otra vez a la gente. Y eso va a implicar que algunos podrán pagar y otros no pagarán. Y por lo tanto, también va a perjudicar a las empresas. O sea, creo que es tremendamente grave porque afecta, claro, los médicos quedaron fuera. Pero aquí vamos a tener un montón de todas las asesorías de todos los tipos. Que la verdad es que muchos no le han tomado el peso lo que significa. Pero va a quebrar a muchas pymes, sin duda. Así que un gobierno que se supone que en favor de las pymes debiesen tomar conciencia de lo que están haciendo. Y sobre todo que en los tiempos de crisis no es para hacerla peor. Porque la presidenta Bachelet, si hay algo que tenía razón, es que siempre puede ser peor. Y lo que están haciendo aquí va a ser peor. Y cuando venga la reforma tributaria va a ser peor aún. Vamos haciéndolo mal y peor. Ahí está Magdalena Bervilá, junto a nosotros también llegando de Valparaíso. Nathalie Campuzano. ¿Cómo estás, Nathalie? Muy bien, siempre un gusto estar acá. Yo vengo con mejor ánimo, porque estamos a fin de año. Estamos cansados y también yo creo que es momento de paz y tranquilidad. Llegar a acuerdos, que hoy día creo que va a ser un tema que vamos a hablar. En Chile se llegó a acuerdos, creo que es muy importante para la democracia. Efectivamente hay muchos temas que no se van a resolver en la temática de la discusión constitucional. Y yo creo que la solución para que nuestro país siga avanzando es que aquellos que están en los cargos de elección popular y también en la vía institucional, ejecutivo, legislativo, estén a la altura del cargo. Yo creo que eso lo echamos mucho de menos, sobre todo en el Parlamento. Sobre todo a raíz de las últimas performances que se han hecho y yo creo que es necesario tener una altura de Estado a raíz de la crisis global y sin duda también en materia de seguridad que tanto necesitamos. Nathalie, mucha gente ya está preguntando en el chat, me arrendé un departamentito para ir a ver los fuegos artificiales en Valparaíso. ¿Van a ver? ¿Están vencidos? ¿En qué quedó eso? Yo no sé la autoridad que quiere decir eso, pero sí les puedo decir que hoy día se están haciendo, en estos momentos supuestamente se está haciendo el testeo, por llamarlo así, si efectivamente están... ¿Están para dispararse o no? Exactamente. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ya. Es el maestro de la arquitectura y el urbanismo, Iván Poduje. ¿Cómo está? Gonzalo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo quería pedirle también al presidente Boric que parece que son todos los perros chihuahuas, la verdad, porque la delincuencia sigue sin dar tregua. Nos enteramos, ¿cierto?, del terrible fallecimiento de una mamá de 40 años y sus dos hijos en un CITÉ, en la Comuna de Santiago Centro, Mata Sur. Todo indica que por un ataque incendiario, esa es la información que hay ahora, pero tenemos una situación de arriendo precario, de vulnerabilidad en la Comuna de Santiago. Y yo diría, discrepando con Nathalie, el acuerdo en materia de seguridad no está cerrado. Y lo más importante hoy día para la población es la seguridad. Y le pido al presidente que no saque chihuahuas, sino que saque perros de verdad, que controlen el problema y se haga cargo porque lo tiene bastante abandonado. Muchas gracias, Poduje. Ex diputado, ex constituyente, escritor, becado en las universidades de Nueva York, Oxford, Stanford. Donato Avelín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gonzalo Feito. Contento estoy. El libro, el fracaso está en número uno en las ventas navideñas. Ah, epa. Gracias a la comunidad de Sin Filtro, a ti Gonzalo, que me ha hecho como ya 20 entrevistas sobre el libro. Pero especialmente agradecerle a la profesora Elisa Loncón, que colocó un recurso de protección contra el libro. Ah, no te creo. Y salió en todos los diarios durante un mes. Me dio mucha, yo sé que lo hizo para ayudarme, profesora, yo también la quiero mucho. Agradecerle a Daniel Stingo también, que me llegan sus cariñosas palabras. A don Fernando Atri y su familia también, que me ayudaron mucho. Pero ahora pueden ayudar a otras personas a vender sus libros. Pueden ayudar a Jorge Baradit, que no les fue muy bien. En fin, ya me ayudaron harto a mí. Es un éxito el libro. Cerramos con esto el capítulo de la convención. Muchas gracias, profesora Loncón. Ahí está. Renato Agarín, espérese, la profesora Loncón lo hizo desde París. ¿De dónde le puso este...? ¿Dónde está? Desde Catar, me parece que está viendo la final ahí con Infantino. Desde Catar. Fíjense que en los pasillos del Congreso y en otras partes dicen que es el nuevo lío Messi de la UDI. Presidente de la UDI, senador primero en el programa. Javier Macaya, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto aquí terminando un año intenso. Que partió muy mal, ¿eh? Que partió bien mal, estábamos complicados y yo lo he terminado mejor. Así que obviamente, no sé que acá uno a estos programas viene a debatir, a mostrar diferencias. Pero tratemos de, en mi caso, yo vengo a tratar de ver cómo construimos y ver cómo se genera un poquito más de concordia en un país que está tan polarizado. Así que disponible para eso. Perfecto, senador. Tenemos varias gráficas que vamos a ir resolviendo, preguntando a propósito de que muchos nos queremos ir de vacaciones y tener más o menos clara la fecha de cuándo hay que votar. ¿Cuándo empezaría, digamos, este déjà vu de volver de nuevo al mismo proceso? Querido por todos, el abuelo. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, Gonzalo. Un gusto estar contigo y con todos. Todos me caen bien. Todos le caen bien. Un gran panel. Apabullantemente, apabullantemente acuerdista constitucional, me parece. Me parece que va a ser un poquito... Tranquilo, tranquilo. Pero igual... Bueno, pero quiero manifestar mi protesta. Ya, a ver, vamos con protesta. Frente a la frivolidad de... Los jueves del abuelo. A ver, vamos, abuelo. La frivolidad de Boric. ¿Me trae agenda propia o...? Ah, ok. Ya, a ver, vamos. La frivolidad de Boric expresada en esta fiesta de casi 400 millones de pesos. ¿Qué fiesta? En la moneda para la Navidad. ¿Cuál? Primero. Con 31 minutos. Todo el... es como... el equipo, el equipo propio. ¿Y qué estamos festejando? Pero lo peor... la Navidad. Pero lo raro es que ponen unos cascanueces gigantes afuera de la moneda. Un gobierno plurinacional, etcétera. Que los cascanueces son de origen europeo, alemán. O sea, podrían haber puesto indios pícaros. Sí, parece que parece que ha entrado un mol, la verdad. Podrían haber puesto un indio pícaro, un maiz. No, pará, abuelo. Bueno, pero es muy raro... Un mapo de indios pícaros. Pero, Iván, es muy raro que pongan unos monos que vienen de Europa. Un gobierno que se dice defensor de los pueblos originarios. Eso es lo de menos, es la factura de 400 millones que ajusta a la fiesta. Y 400 palitos gastados cuando está la coba. O sea, un poco, un mínimo de sobriedad, menos frivolidad. Yo creo que es una cuestión básica. Arrancamos con el programa. Nos vamos a meter después con el tema del Grinch acá. Y los cascadores y los 400 millones. Estamos con usted, abuelo. No nos vamos a abandonar. No te voy a abandonar, abuelo. No, ya, pero quiero aprovechar la presencia del senador y presidente Lodi, Javier Macaya, un poco para que vayamos, ¿cierto?, desgranando el choclo y saber cómo se viene este nuevo proceso que tiene... ¿Cómo se llama ahora? Consejo Constituyente. Consejo Constituyente. Aquí en Chile somos campeones para cambiarle el nombre a las cosas, ¿cierto? De San Santiago Red Bus y al final termina siendo lo mismo. Esperamos que en este caso no. A ver, tirame alguna graf. Vamos viendo. A ver qué dice acá. Esta es fresquita. Reforma Constitucional establece nuevo itinerario para proceso constituyente. Reisa cuáles son las fechas claves. 14 de febrero, inscripción de candidato. 14 de marzo, campaña de candidatos. Y del 6 de marzo al 6 de junio, comisión de expertos. Senador, a ver, explíquenos un poquito cómo se va a ir produciendo este proceso. ¿Qué es lo que va primero? ¿Los expertos ya no van a ser ad honorem? A ver, lo primero es que es un proceso bien diferente al que fracasó ostentosamente el pasado 4 de septiembre. Se trata de algo que numéricamente son 50 personas más algunos componentes de pueblos originarios que se asume que no van a ser sobre representados. Básicamente vamos a tener un anteproyecto. Que eso es muy importante. No hay un hoja en blanco. Yo, mira, fíjate que reivindico quizás algo que está tan vapuleado en los tiempos que corren, que se le denomina cocina. Pero es la lógica de ponerse de acuerdo en temas que evidentemente yo, acá soy seguidor de, por ejemplo, Iván en Twitter. Ahí estamos sentados supuestamente acá. Pero yo creo que si no somos capaces de cerrar los temas que quizás no son los dolores más profundos de los chilenos. Iván tiene toda la razón cuando menciona que hoy día tenemos un dolor gigantesco en materia de seguridad. Tenemos problemas gigantescos en materia económica. Se nos viene un año 2023 muy duro en esa materia. Pero probablemente, si no somos capaces de cerrar este tema, y bien, de buena manera, con acuerdo, con disposición al diálogo, tratando de que en el mes de diciembre del próximo año. Ojalá que los chilenos le hayan dicho mayoritariamente que sea una nueva constitución. Yo creo que estos dolores se pueden profundizar incluso. Esa es como mi reflexión. Obviamente esto hay que cuidarlo, y el ambiente hay que cuidarlo. Hoy día tenemos hitos fundacionales del proceso, Gonzalo, que son súper importantes. O sea, si nosotros nombramos, por ejemplo, expertos que aparezcan que el proceso constituyente fue capturado por los partidos políticos, que aparezca que hay un cuoteo en las lógicas tradicionales, o expertos que no sean tales, que finalmente sean operadores políticos, vamos a tener un problema, y el proceso va a partir cojo. Así que hay que cuidarlo. Yo sé que hay personas que quizás lo miran con desconfianza, que saben que Chile hoy día tiene otra urgencia, y yo lo comparto. Pero básicamente, si el Congreso además quiere dedicarse a las otras urgencias también, necesita un órgano que pueda canalizar este proceso constituyente de buena manera. Me gustaría escucharte a ti, tú participaste de... Fue parte del... Fue parte del... Como tú mismo lo has dicho, el mamarracho, ¿cierto? Con muchas frustraciones. ¿Cómo ves este nuevo proceso, por lo que dice Javier? A ver, lo primero es saludar a Javier en la actitud republicana y democrática que ha tenido durante todos estos meses, porque no debe ser fácil tener a su derecha permanentemente la funa del señor Francisco Malo, Todos los días está viniendo la UDI, me la tuve que saber. Además, embanderaban banderas de Chile como si ellos fueran chilenos y nosotros no. Yo felicito a Javier Macaya por el estándar republicano y democrático que ha traído a la escena pública chilena, porque habría sido muy distinto si en la elección interna de la UDI hubiera vuelto a ganar el lote de la ex senadora Van Rieselberghi, por ejemplo. Este debate habría sido muy distinto si no hubiera estado Javier, no hubiera estado la exdiputada Hoffman conversando la política diariamente. Ahora, el acuerdo tiene bemoles. Yo he estudiado esto durante la última semana para tratar de dar una opinión certera y no un carrilazo. El debate sobre la legitimidad no es experto es hasta cierto punto predecible. Todos los expertos en todas las materias siempre tienen, por así decir, una carencia democrática y son brados por alguien. El sistema electoral que se ha pactado es consecuencia del fracaso de la convención. Se quiere evitar que lleguen los independientes, las listas del pueblo y estos colectivos inorgánicos a redactar un texto tan importante como este. Pero me queda una cuestión pendiente, Gonzalo, querida audiencia, estimado panel, que es muy peligrosa. Que es que al empezarse a redactar el anteproyecto, los expertos van a ser los protagonistas de este proceso y en paralelo va a haber una campaña electoral para elegir a los consejeros. Entonces, es muy probable que la campaña electoral de esos consejeros para tener presencia en los medios, para venir a Sin Filtro, para estar en las radios, sea contra el anteproyecto. Y entonces tengamos una dinámica electoral donde los consejeros para ser electos hablan contra los expertos o a favor de los expertos. Y entonces la campaña sea, ¿está usted con el anteproyecto o contra el anteproyecto? Cierro con esto. No se nos vaya a reproducir, estimado senador, la misma lógica de militantes de partido versus los independientes, pero ahora que se llaman expertos y consejeros. Si vamos por ese camino, esto puede ser un fracaso 2.0. A ver, yo creo que la virtud de lo que se construyó, más allá de todas las diferencias, el sistema electoral, Renato tiene un punto y le agradezco la mención de lo que hemos tratado de construir en este último tiempo. Pero yo creo que es un riesgo. Y fíjate que se conversó en las negociaciones de que efectivamente las campañas se empiecen a basar en el anteproyecto y en las críticas. Pero la gracia de esto es que he equilibrado. Y hoy día a la coalición de oposición, incluyendo partidos más pequeños, el partido republicano, el partido de la gente, que también les corresponde, incluso personas de la ex concertación, los demócratas, amarillos, tienen algunos parlamentarios también, le corresponde la mitad de los expertos. Y eso hace que tú tengas un equilibrio que te garantice que evidentemente acá estamos hablando de personas que tú los conoces, o sea, mundo académico, personas que tienen experiencia en materias constitucionales, que, a ver, y te voy a poner un ejemplo, porque probablemente no va a ser experto, pero un constituyente famoso de profesor José Luis Cea, versus un Pancho Zúñiga, constitucionalista importante, yo te aseguro que en las materias fundamentales, y particularmente en la construcción de un texto constitucional que respete estos 12 principios fundamentales que para nosotros son importantes, que para Chile son importantes, que eviten la refundación del país, yo no creo que tengan grandes diferencias. Yo creo que el ambiente hay que cuidarlo. A mí lo que me preocupa es que en el mes de diciembre, quizás, la preocupación pública, la ciudadanía de este país, como que vea esto como que esto no es algo tan relevante, como que le pierda, de alguna manera, el sentido de importancia. Yo creo que es el único riesgo que tenemos, que se vea como demasiado sobrio, demasiado fome. La contienda política muchas veces tiene que tener choque, tiene que tener diferencias de ideas. Que sea un espata cero, digamos. Exactamente. Y ese quizás es el único riesgo de esta cuestión, camina en una dirección como de demasiada concordia. Pero, evidentemente, yo lo quiero cuidar. Y vamos a cuidarlo de todos aquellos que le quieran poner piedra en el camino y que quieran hacer que este proceso fracase. ¿Pudu, que usted quiere decir algo? Sí, dos cosas. Primero, hay que tener cuidado con esto de que la gente se vaya a distanciar porque sea fome. La gente se puede distanciar porque del 100% del tiempo que destinan los partidos, los medios, los columnistas, el 80, 85% está dedicado a esto y un 15% se reparte en delincuencia, migración, inflación, salud, educación y vivienda. Y eso no es sostenible. Imagínate si lo hubiese mucho en el Congreso. No, pero déjame terminar. Eso no es sostenible. Entonces, no es que la cosa sea fome o no. Lo que uno ve es un grupo de parlamentarios y partidos políticos que legítimamente consideran que esto es muy relevante, que le dedican un tiempo exageradamente alto respecto a las otras prioridades y que todas las prioridades no las consideran con la misma importancia. Y eso no es sostenible en un país que va en crisis. Lo segundo, quiero decir que Vlado Mirosevic dijo que estábamos con una baja en blanco, que el PC ya ha cuestionado los acuerdos y ha dicho que va a salir a la calle y hemos visto al Frente Amplio tampoco muy contento. Entonces, esta idea de que esto va a ser como un miel sobre hojuela, no por los que somos críticos, sino por los propios integrantes, es falso. Y por último... No, no es falso. Es falso porque hay gente del mismo coalición del Frente Amplio y de Provinidad que está cuestionando el proceso interna y externamente. Y lo último que quería decir... Firmaron. Senador, pero están criticándolo hoy día. Pero firmaron. Oiga, a ver, si usted quiere que vayamos la historia, recuerdo que firmaron un acuerdo, el plebiscito, y cambiaron la regla de los pueblos originarios y le metieron la mano en la urna con el igual. Así que, si quiere, por eso ya lo hicieron. Por eso no estamos haciendo distinto. Lo último que quería decir... Por eso se está haciendo distinto. No, se está haciendo... Lo último, es que más alto un punto. Yo le pediría a la gente que está defendiendo este 85% de dedicación al tema constitucional y el 15% a los otros 8 problemas que no nos califique de extremistas si nosotros criticamos esa dedicación absolutamente promocional. Es que eso es falso también. Porque lo han hecho. No, no, es falso. Es que es falso. Es falso. Pero me dejas terminar, ¿no? Por supuesto. Pero te digo que es falso. Tu partido y Renovación Nacional se han dedicado a denostar a aquellos que criticamos la excesiva importancia que le han dado a este acuerdo. También es que es falso eso. No lo han hecho. No. Ah, no lo han hecho. Yo soy un senador, mi partido tiene 20... O sea, y este nunca ha estado. O sea, tú asumes que porque una persona está en una mesa de negociación no puede estar haciendo otras cuestiones del parlamento. No, no, no. O sea, me parece que es absurdo tu explicación. Me parece de hecho ridícula. Ah, ¿quieres entrar a serio? Ya, te voy a decir no, es como me está todo ridículo yo voy a contestar. Si tú me quieres dar el ridículo yo te voy a decir que las prioridades de las personas que son delincuencia, inflación, inmigración, salud, que ustedes no la han pescado porque ni siquiera... Si no la hemos pescado, te muestro. Si ni siquiera... O sea, te demuestro el proyecto de ley que presentamos esta semana por el tema del libro de los servicios que es un tema importante para los chilenos. Te demuestro que estamos sentados en la mesa de seguridad para tratar de... ¿No llegaron a acuerdos? ¿Pero quién te dijo que no han llegado a acuerdos? Pero si no han llegado a acuerdos. Pero oye, pero... ¿Pero dónde está el acuerdo? ¿Dónde están las metas? ¿Y tú crees que se firma un acuerdo y se soluciona la delincuencia en este país? No, plazos y metas. Yo lo invito, señor Buge, porque estamos sentados al mismo lado de la mesa a que en la lógica de permanente crítica y fácil de... ¿A usted no quiere que critiquemos? No, no. ¿Cuántas comisarías van a construir? Pero si trata de... ¿Cuántas comisarías van a construir? A ver, Natalia Campuzano. ¿Dónde la van a poner? No, si quieren hablar en serio. Pero igual después pueden seguir la conversación. ¿En serio? 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 Sí. Mira, muy breve. Acá se hablaba de la posición del Frente Amplio. Efectivamente pueden haber opiniones dentro de un Parlamento y opiniones particulares de algunos sujetos sujetas que desde la coalición. Lo efectivo es que nosotros somos parte del acuerdo y ese acuerdo hoy día se está trabajando trabajando en los distintos espacios institucionales evidentemente desde el Congreso y también el mismo Presidente de la República también para que esto vaya encaminado con el objetivo de varias cosas porque yo creo que acá no hay que mentirnos. Todo lo que vaya a pasar en el proceso es muy político porque se va a construir una constitución política de la República. Por tanto, nuestros expertos van a tener sin duda también una visión política de ello y yo creo que no hay que juzgarla y tienen que estar todas las partes de aquello. En segundo lugar, yo creo que también para que Chile pueda progresar en muchos aspectos dentro del ámbito económico como también la estabilidad política. Quiero decir, hoy día no tenemos una estabilidad política 100%, tenemos nuestras instituciones criticadas, etc. Tenemos que sanear nuestra casa común que en este caso debiese ser una nueva constitución y creo que eso es fundamental para poder sanear lo que venga en camino. Eso no quita que no se tenga que trabajar paralelamente en lo que es la administración del Estado y en este caso la legislación. Por tanto, yo estoy en completo desacuerdo cuando se dice que no se están tomando en consideración los temas. Una cosa es criticar la gestión, la administración que pueda tener el gobierno y la otra es decir que no se está en este caso llevando a cabo como tal en las instituciones. En las instituciones. ¿Y tú estás defensor del gobierno? No estoy defensor del gobierno. Pero déjeme, no me interrumpa. Y por último, pero no se explica. ¿Por qué no se explica tan rápido? Yo estoy creyendo la visión simplista que se tiene de la gestión del gobierno, la solución del problema. No, yo estoy defendiendo el plan de seguridad del Frente Amplio. Permítame discrepar. Pero Iván, Iván, si la pregunta es, ¿tú crees que de manera simple, a través de un Twitter, a través de decir está todo mal, está, no vamos a... Nosotros hacemos propuestas. ¿Quiere discutir propuestas? Pero por supuesto. Discutamos propuestas después de la palabra. Discutamos propuestas. ¿Cuánto regaló querías decir algo? Sí, muy cortito. A ver, primero, que estamos metiéndonos en los temas de fondo y de repente la ciudadanía todavía no está muy al tanto de lo que fue la presentación de esta reforma constitucional. Y a mí me gustaría partir muy cortito con un pequeño itinerario para que la gente que está en la casa sepa qué se nos viene. Entonces, el día 6 de marzo se debería instalar la comisión de expertos. Pero antes, el 14 de los enamorados pasa algo. ¿El 14 de febrero? Sí, pero una vez que ya estén los expertos instalados y hayamos pasado por todo ese tema... Sí, el 14 tienen que nombrar. Los candidatos. Sí, exacto. Se den los candidatos. Pero, espéte, el 14 de febrero se nombran los candidatos. Se cierra claro. Se instala. Se incide la inscripción de los candidatos. Exacto. Pero lo importante es que el 6 de marzo ya empieza a trabajar la comisión de expertos que es lo que señalaba Renato que entra a trabajar antes que el Consejo Constitucional. El 14 de mayo en la elección de los consejeros, el 14 de mayo, esa es la fecha en que vamos a tener que concurrir todos a la urna a votar con voto obligatorio más allá de la reforma constitucional que ya se aprobó de que a futuro van a ser todas obligatorias. El 6 de junio la comisión de expertos va a emitir su primer anteproyecto. 6 de junio. El 19 de junio va a ser la primera sesión del Consejo Constitucional que va a recibir este anteproyecto y sobre eso se va a poner a trabajar. El 19 de octubre el Consejo Constitucional emite su primera propuesta. Esto es un plazo de cuatro meses desde que el Consejo se instala. Luego el 19, el 19 de noviembre, un mes después es la propuesta final. ¿Por qué? Porque entre la primera propuesta de los cuatro meses y la propuesta definitiva de los cinco meses hay un periodo de un mes donde el... Harmonización. Exacto. Pero en este caso con comité de expertos y de admisibilidad y todo eso. El día 7 de enero según los cálculos que hago yo porque el 7 de enero de 2024 siempre y cuando el presidente tiene un plazo de tres días para llamar al plebiscito de salida sería el plebiscito de salida. El 7 de enero de 2024. ¿Cuándo? ¿Eso por qué? Porque te caes... ¿Por qué no lo hacen el 20 de diciembre? Pero déjame explicarlo. Esto es mandato constitucional. Entonces, desde que el presidente recibe la propuesta del Consejo Constitucional tiene un plazo de tres días para llamar al plebiscito y ese plebiscito se debe convocar en un plazo de 45 días desde el llamado al plebiscito. Eso a mí me da como el 3 de enero y eso me cae día a semana y como la elección del Chile son los domingos me la tienen que correr para el 7 de enero que sería el plebiscito de salida. Eso respecto al cronograma para que la gente lo tenga bastante claro de cuáles son las fechas. Fechas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pero yo me comí el día de la declaración. 8 puntos. Y luego de eso y lo segundo Iván es que yo creo que la crítica política es válida sin ningún problema y creo que parte del desafío que adoptó Chile en esta pasada es hacerse cargo de aquellos sectores que pensaban que el 62% cerraba el proceso constituyente y la verdad es que durante la campaña del rechazo hubieron distintas almas. Estaba el alma de los amarillos, de demócratas, de la centro izquierda, de Matías Walker, de Jimena Rincón que decían rechazamos pero porque queremos otra. Estaba el alma de republicanos que decían rechazamos por una mejor. Ellos nunca se comprometieron por una nueva constitución. Fue una mejor. Esas son reformas constitucionales. Lo que tú queráis. Guiño semántico unas cositas. Es que es importante porque una nueva constitución es muy distinta a una constitución reformada. Lógico. Ya vemos sectores que nos jugamos abiertamente e hicimos campañas por una nueva y buena constitución. Y lo dijimos públicamente. Yo recorrí el país completo desde Arica a Punta Arena, me pasé por todo. Y lugares en donde me fue mal porque me bifiaban y me decían todo lo que tú queráis. Pero un compromiso es un compromiso. Y lo que tenemos hoy en día es un compromiso del debate político. Pero ¿por qué al tiro? La pregunta es ¿por qué ahora al tiro? Pero una pregunta. Y segunda, ¿por qué ese imprecito de entrada? Que tú lo defendías. Yo, sí. No, yo abiertamente impulsaba el imprecito de entrada y creo que la política es ganar y perder. Y hay veces que tú vayas a ganar, hay veces que vayas a perder siempre y cuando estén los intereses de la sociedad. Pero ¿por qué la urgencia? Por sobre los intereses propios. Yo perdí. Pero la urgencia es seguir defendiendo y la pierdo. Tengo que ir para acá. A ver, Gustavo. Gustavo y después abuelo acá. Yo quiero decir una cosa. Uno en función, en nombre de las bases, por ejemplo, de Convergencia Social. Claramente, este acuerdo y probablemente le pasa lo mismo al senador Macaya, las bases no necesariamente están contentas con este acuerdo. Porque nadie obtuvo lo que quería y de eso se trata. Yo me dedico a las negociaciones colectivas y de eso se trata una negociación. Una negociación se trata de ceder. Obvio. Sin posible que todos queden. Nadie puede obtener el 100%. Y me parece a mí que yo creo que Iván ha sido un poco injusto con la labor de los parlamentarios. Los parlamentarios, el Senado y el Parlamento en general tienen comisiones, distintas comisiones y en cada comisión hay pautas de trabajo. Lo mismo pasa con el gobierno. No significa que esto, que es algo relevante, que es algo pendiente, que hay que resolver institucionalmente, no significa que el resto de los problemas se dejen votados. Eso es una trampa para la gente y es una mala, que le hace muy mal al país porque institucionalmente desprestija las instituciones que hay que tratar de levantar. Ahora, el punto es que no hay que confundir el hecho de la importancia que tiene este tema, el tema constitucional y resolverlo realmente porque efectivamente hay que resolver este tema, no puede quedar pendiente. Y por cierto que eso implica ponerle energía como lo vimos en los procesos de negociación que fueron arduos, fueron varias semanas, fueron tres meses. ¿Llevan un año? No, es que después del 4 de septiembre evidentemente las partes tienen que sentarse a negociar. A mí particularmente y con esto termino, a mí particularmente y a las bases, a mucha gente de las bases del partido, no le gusta la cuerda. Encuentra que es un acuerdo tutelado, es un acuerdo que no cumple con las expectativas, pero de eso se trata la política. Muchacho, muchacho, muchacha. ¿No quería hacer un punto a Gustavo? Perdón. Sí, un punto, pero con Gustavo mi punto es el siguiente, está bien lo que tú dices, lo que pasa es que no se ve la misma intensidad de trabajo. Estos ocho puntos que detalló Pancho yo no los he visto para el plan de reactivación económica, no los he visto para el plan de control migratorio, no lo ha visto que no exista. Escúcheme, escúcheme, yo sé que Pablo, o sea, yo sé que el senador Macaya, yo sé que es un gran defensor, yo creo que usted deberá estar al frente, senador, del plan de reactivación económica del gobierno, que yo no conozco, lo pregunté, lo pedí, y el de delincuencia y el de control de seguridad tampoco está definido, no hay acuerdo, entonces lo que yo pregunto, y con esto termino, ¿por qué esos ocho puntos no están para los planes que son prioritarios para las personas, para las demandas sociales? Esa es mi única crítica, al proceso, ¿ya? Eso es todo. Sí, yo quiero decir que no solo eso, sino que no hay plan nacional de migraciones, bueno, eso estoy diciendo, el desastre es tremendo y claro, no es responsabilidad del Congreso, no es responsabilidad del gobierno, del Poder Ejecutivo, es responsabilidad del Poder Ejecutivo, Iván, y la oposición efectivamente, en este caso, yo creo que me parece completamente injusto resolver este proceso como lo hicieron sin haber hecho el plebiscito de entrada, o sea, es una vergüenza, Javier, y otros personeros que están por el apruebo, si lo revisan en las encuestas están en los últimos lugares, los apruebistas están siendo muy mal evaluados porque esto fue injusto, es francamente legítimo respecto de la democracia verdadera, de la voluntad popular, o sea, la voluntad popular se expresó en el plebiscito de salida, y creo que con este acuerdo se lo están pasando por el agua, y me parece que la gente va a castigar eso, mira, todos esos hitos déjame terminar, todos esos hitos que señala que parte con el día del amor de Francisco, yo creo que está por verse, ingresaron esto por el Senado porque estaba fácil en el Senado, en la Cámara podría ser que se les complique un poco, entonces por eso lo hicieron al revés, pero claro, me parece que no va a ser lo más en el Senado uno ve más luces de sensatea de ese, como luces de sensatea, sensatea, pero definamos lo que es sensatez, pero definamos lo que es sensatez, sensatez para la ley de política es que se mantengan las cosas como está, es completamente legítimo. A ver, es que yo creo que es bastante complejo lo que estamos viviendo, sin lugar a dudas, yo también era partidaria de un plebiscito de entrada porque creía que el proceso anterior, de hecho, legalmente había terminado, yo le había preguntado si quiere una nueva constitución, pregunta una y la segunda es como la quiere, la misma que anterior, si hubiesen dicho que no querían más constitución se acababa el proceso, pero no lo decidíamos nosotros, lo decidían las personas, ahora eso ya no se hizo, el camino se decidió este otro, pero si hay peligro y hay peligros de dimensiones históricas que hay que tenerlos en consideración porque no basta con que un acuerdo esté firmado, en la historia yo como historiadora tengo esa perspectiva histórica en la que muchas veces los acuerdos han estado firmados, no solo en Chile, voy más atrás, yo siempre dije que el acuerdo el 15 de noviembre era el pacto de Munchen, y el pacto de Munchen Chamberlain llegó a Londres con un papel diciendo salvé la paz y muchos otros políticos que veían un poco más en perspectiva histórica sobre todo Churchill que efectivamente tenía una perspectiva histórica porque es historiador aparte de político, aparte de, se ganó el premio digamos, Nobel de Literatura por la gente dice pero Churchill es un personaje que tenía una visión diferente y él había estado trabajando sobre la vida de su pariente John Churchill que había peleado guerras contra Luis XIV y estudiando a John Churchill y a Luis XIV y a ese periodo entendió el siglo XX porque solo cuando uno estudia historia la historia no la estudiamos para saber las cosas del pasado sino para entender el presente y poder proyectar el futuro y él dijo esto no es la paz van a tener la guerra igual, esto es la vergüenza y la guerra y así fue entonces lo que hay que tener mucho cuidado es que cuando uno yo doy un ejemplo muy simple cuando uno da vende un auto yo siempre digo bueno, uno no se lo vendería a alguien que uno cree que no le va a pagar pero más allá ya estamos en esto y hay que ver qué va a pasar con el Congreso evidentemente nosotros somos democráticos el Congreso si dice que sea el camino es lo que hay pero hay que tener en cuenta de que efectivamente hay un sector que no quiere cualquier constitución quiere su constitución y solo su constitución y el peligro es muy grande porque voy a terminar con esto el peligro es como que estén las ovejas y el lobo se viste de oveja y invite a la oveja y diga vamos a hacer un asado yo pongo el carbón ustedes ponen la carne tengan cuidado más allá de eso si el proceso es aprobado por el Congreso evidentemente tenemos que avanzar todo y trabajar para que resulte lo mejor posible o sea es el camino que se decide yo por eso en mi última columna puse es lo que hay y frente a lo que hay es la realidad y vamos a trabajar para que sea lo mejor posible pero para mentir ojo y para comer pescado hay que tener mucho cuidado ¿y qué pasa si se rechaza este plebiscito en el plebiscito de salida ¿qué pasa con la reforma? no lo han pensado se reforma la anterior porque para mí era un tema relevante que pasa en caso de que efectivamente la propuesta del 7 de enero del 2024 se rechace al menos en los artículos que se están planteando en esta reforma el 157 establece que sigue vigente la CPR actual sin embargo yo siento que falta una patita y esta es mi opinión personal que sería así como ¿cuál artículo estáis leyendo? el 157 de la reforma de la propuesta de reforma que está por un artículo no dice eso lo que hace que no dice que sigue vigente la constitución no lo dice lo omitimos expresamente lo omitimos expresamente lo omitimos la pregunta yo me imagino que lo hace a propósito de eso porque lo omitimos porque tú te recuerdas que el famoso artículo 142 que todo el mundo lo invocaba que en el fondo que se acusa que se está incumpliendo de la constitución y el parlamento tiene la facultad de modificar por supuesto las leyes el efecto que se aplica cuando por ejemplo el proyecto del quinto retiro no se aprueba no hay retiro evidentemente sigue vigente la constitución actual lo que se hizo es no hacer un ejercicio de exceso retórico para no poner algo que es evidente que es que si no hay una modificación legal sigue vigente la ley actual que es lo que habilita está bien Javier una cosa es omitir y dejar abierto porque las interpretaciones pero vendrá vendrá una reforma constitucional que se haga si es que alguien la quiera hacer evidentemente estamos yo yo espero yo espero yo espero que se pueda cerrar el próximo año pues Iván y de buena fe te digo yo espero que lo podamos cerrar y seamos capaces pero si la pregunta de Pablo es que pasa si se rechaza bueno si se rechaza significa que el pueblo de Chile habló contundentemente que no fuimos capaces y fracasamos nuevamente o sea yo en eso Iván espero y ojalá ojalá podamos hablar en un año más y yo decirte con harta tranquilidad que oye que no fue bien que el país superó este tema y que teníamos razón oye a lo mejor no a lo mejor Puduji tiene razón y hoy día lo que tenemos que hacer es meterle benzina a todos los problemas y que todos estén peleados todo el tiempo o sea yo por lo menos no estoy en esa lógica no 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 porque básicamente meterle benzina no sea no haga caricatura absurda yo no estoy pidiendo que resuelvan los problemas de la Puduji oye Gonzalo el congreso ha funcionado este año yo creo que el abuelo lo tiene clarísimo toda la semana funciona la comisión de seguridad de agricultura de minería estamos viendo temas en materia económica o sea es como que si bueno para eso les pagan pero evidentemente no no es una gracia pero es que encuentro encuentro de verdad muy muy fome tu tono o sea una buena buena eso les pagan y bien pero si yo estoy pidiendo resultados pero viejo o sea perfecto postules al congreso y va a ver los resultados perfecto ya eso es el resultado conversemos sobre los resultados pero si yo fuera probablemente el presidente de la república tú tendrías que decir oye o fuera el alcalde de Santiago o la ira si Hassler y uno tendría que reclamarle oye hay gestión un parlamentario es uno de 50 votos en mi caso soy uno de 50 votos tratado de conducir a mi coalición en un tema súper concreto que es una negociación política compleja no es fácil o sea donde tenés que ser capaz alguien lo decía recién o sea si en esta negociación hubiese quedado contento a lo mejor el mundo suyo que usted está representando muy bien hoy día o el mundo del partido ¿cuál es el mío Macaya? pregúntenle a los auditores que ven la televisión ¿cuál es el mío Macaya? pero si yo lo tengo claro dígalo si por algo está sentado acá dígalo el mundo más que no quiere cambios que se está oponiendo a que seamos que se le canaliza yo quiero más cambios que usted usted viene de la UDI usted viene de la UDI por supuesto y a usted no se le nota usted viene de la UDI así que no me hable de cambio que no me hable de cambio por favor tengo que soltar a la vista oficial porque se han expuesto a todos los cambios sociales poje 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 a ver a ver muchachos muchachos tengo que soltar a los oficiales muchachos ya en todo taller encontrarás equipamiento y las mejores marcas traerás directamente de Estados Unidos para tu industria taller o para tu hogar en diciembre todos los productos están con un descuento especial de regalo por compras en internet usando el código sin filtro herramientas carros de rastre equipamiento industrial y todo lo que puedan necesitar desde la cuarta región y para todo Chile feliz navidad les desea la gente de todo taller Talca Farmacia Socorro tu salud es el mejor regalo esta navidad y tu cuidado personal es una prioridad en Farmacia Socorro encontrarás un completo stock de todo lo que necesites tratando de ofrecer los precios más bajos al mercado Socorro son las farmacias de Talca www.farmaciasocorro.cl con reparto recuerden a domicilio su e-commerce y su whatsapp IDEPAL son expertos en adhesivos y porcelanatos ahora tiene un descuento especial en tus nuevas líneas de porcelanato usa el código sin filtro al momento de hacer el pedido y obtendrás un 10% de descuento en el valor por metro cuadrado los amigos de IDEPAL son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX recuerda www.idepal.cl el mejor socio para desarrollar tu idea y como no PeopleWork firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes listo documento firmado la digitalización de procesos escúcheme bien es con PeopleWork y claro como no tienes que potenciar la seguridad de tu empresa con TeObservo si ellos creen que nadie los observa se equivocan el sistema de seguridad y su asilo de TeObservo entrega protección con monitoreo de cámaras en tiempo real cañón de niebla control vehicular control de acceso y protección de terreno con cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa industria y hogar conoce más en www.teobservo.cl ya muchachos los quiero invitar a póngame la graf esta de sobre Irasi Hassler Gastón la tienes por ahí o no y el drama que se está viviendo en la municipalidad de Santiago ayer 77 votos en la Cámara de Diputados usted ayer Pancho Rego decía que esto era como un lo de Irasi Hassler ¿qué decía usted? para mí es un señal importante una resolución de la Cámara de Diputados explíquele a la gente el llamado de atención a Sirasi Hassler aquí está déjame leer este cámara prueba proyecto que alerta sobre gestión de Irasi Hassler en Santiago y pide al presidente Boric intervenir crítico estado de inseguridad e insalubridad lo que se dice no dice nada fuera de la realidad para los que somos vecinos de Santiago Centro que lo vemos día a día tengamos ciertos acuerdos básicos la Cámara de Diputados tiene ciertas atribuciones por mandato constitucional una de ellas es lógicamente legislar en su calidad de colegislador con el Senado y otra es la de fiscalizar entonces algo que hacen muchos en la Cámara de Diputados son las famosas resoluciones de acuerdo yo creo que Renato debe haber visto varias durante su transcurso como diputado en la Cámara proyecto de resolución proyecto de resolución proyecto de resolución de acuerdo dijimos los proyectos de resolución ningún problema pero lo que buscan es dar ciertas señales políticas lo que buscan es generar ciertos revuelos en la opinión pública a fin de que se pongan los ojos en temas determinados esta resolución en particular lo que está buscando es que se pongan los ojos tanto del Ejecutivo como de los demás poderes del Estado y también por sobre todo la coordinación que debe existir entre la moneda Ministerio del Interior y la Fuerza de la Seguridad Pública a fin de hacerse cargo de los problemas reales que están afectando a la Comuna Santiago Centro esto lo que busca es dar una señal política y eso es lo que es no es una ley no es un mandato obligatorio sino que es dar una señal de carácter política para poner atención sobre esto y a mi me parece correcto porque lo que estamos haciendo es sin filtro lo que se va a hacer en otros programas de comunicación lo que está pasando en los matinales es que está todo el mundo con los ojos puestos ¿dónde? efectivamente en esta resolución de acuerdo la número 550 y es lo que está pasando Santiago Centro por ahí va ¿te va a solucionar los problemas? no pues si no es realismo mágico pero son señales yo quiero decir cortito a mi me parece que es correcto como dices tú la cámara por supuesto tiene esa facultad ahora la encuentro un poco un poco ridícula porque le está pidiendo a Boric que se haga cargo del basural de los homicidios del desastre en la Comuna de Santiago estoy de acuerdo un proyecto de resolución podría ir dirigido a alguien que pueda tomar cartas en el asunto que esté habilitado para hacerlo o sea evidentemente no es Boric claro y si no ¿quién? esa es la pregunta superman superman un redato si yo me haría la siguiente pregunta que es que está el estado de Chile en condiciones materiales de hardware digámoslo así de ejecutar las políticas públicas que estamos discutiendo en la esfera democrática mi impresión es que no no ni en seguridad ni en migración acabamos de aprobar en el Congreso 80 mil millones de dólares de presupuesto de gasto público eso es cuatro veces la fortuna Andrónico Luxic cuatro veces para un solo año ¿y qué vamos a solucionar con 80 mil dólares? es muy discutible de que vamos a solucionar algo ¿y sabes cuánto fue seguridad? el estado de Chile es muy ineficiente absolutamente esto no quiere decir que nos subamos inmediatamente a la agenda de los libertarios de Axel Kayser de Javier Milei de que vamos recortando del gasto público vamos achicando el estado porque se prenden de derecha con esto pero efectivamente un objetivo central creo yo del gobierno del presidente Boric debiera ser ordenar la ley de presupuesto y ordenar el gasto público porque 80 mil millones de dólares de nuestros impuestos es como lo básico y no poder parar la delincuencia la migración el problema que tenemos con los microbasurales etcétera lo que me muestran a mí Gonzalo estimado Díaz y queridos amigos del panel es que podemos escribir cosas hermosas en la constitución un estado social de derecho garantizar esto garantizar lo otro y materialmente el hardware del computador no puede ejecutar este software del siglo XXI porque como la profesora bien sabe este estado de Chile es hijo de la colonia es hijo del siglo XIX y es lo más ineficiente que hemos tenido en nuestra historia y seguimos quemando dinero pero una cosa es el hardware y otra es la voluntad política yo creo que eso es el punto también Gonzalo si uno mira objetivamente las propuestas que se han hecho porque la gente lo que está esperando hoy día son propuestas específicas para resolver estos problemas para controlar la migración para resolver el tema del arrendo precario para aumentar la cantidad de guardias que hoy día están digamos con el control del comercio ambulante desatado para poder cuidar los parques todo eso se puede hacer nosotros hemos hecho propuestas para poder le decimos acá en el programa habitar 20 comisarías poder tener puntos para llenar de centros cívicos las periferias lo que pasa es que esa discusión no permea hacia los sectores políticos entonces Renato vayando a lo concreto Chile ha hecho propuestas de política pública en Junge en el auge que permiten resolver no todos los problemas pero de forma mucho más concreta de lo que lo estamos haciendo hoy porque entre otras cosas la constitución municipal monopoliza el debate y no nos permite llevarnos a lo concreto que es lo que está esperando la gente Javier ¿tú querés decir algo? No Natalia gracias yo creo que acá todos y de verdad creo que transversalmente tenemos la la posibilidad y la voluntad de querer mejorar las condiciones de vida de los chilenos yo creo que alguien que no esté de acuerdo es porque es psicopata y por eso estamos impulsando el caso de la constitución oye pero pero por eso los cascanueces afuera de la moneda no la han dejado tener una intervención que termine la que termine la que termine la yo siempre digo si nos escuchamos claramente podemos llegar a un objetivo común y yo creo que lo que decía Renato es muy interesante porque y que va incluso con la conversación anterior que teníamos que hablamos de la modernización del Estado porque hoy día tenemos Estado y esto habla más allá de las administraciones de turno ¿no? que estoy independiente de quién estaba y ya está el presidente Boric puede estar después de la derecha o quien esté y eso habla de la modernización del Estado y la modernización del Estado en su elemento también una discusión que de alguna u otra manera tiene carácter constitucional y ahí sí yo creo que para poder resolver esos programas que a lo mejor son de cotidiano todos los días efectivamente se requiere también tener en este caso una visión de carácter constitucional y no solamente de la constitucional pero déjenme no solamente carácter constitucional lo que se puede entender de un libro ¿no? sino que también entender que hoy día la institucionalidad está funcionando porque quiero decir que lo que día pasa en Santiago no solamente pasa en Santiago pasa en las regiones y se visibiliza más Santiago porque hay un centralismo extremo también no porque la primera comuna con el asesinato Natali bueno y toda la estadística pero le quiero decir que eso pasa en todo Chile no la primera pero si no entendí el punto si no entendí el punto y le quiero decir que esto pasa porque si no nos hacemos cargo realmente de lo que pasó el 18 de octubre todos todos porque el momento del 18 de octubre no solamente fue hacer crítica a la clase política sino que también hubo una ocupación del espacio público de una forma distinta y que hoy día tenemos las consecuencias de tener una en este caso una conseguir los espacios públicos de una forma distinta por tanto eso es una crisis institucional como tal entonces si no resolvemos y no dialogamos de un punto que tiene que ver con la modernización del Estado una situación y una conversación de acuerdo constitucional claramente no vamos a poder resolver en términos transversales a nivel nacional lo que dice Chile yo creo que tiene mucho que ver con lo constitucional y básicamente quiero yo creo en la política y particularmente en la democracia como la forma de canalizar las pulsiones y las diferencias que existen en la sociedad yo no creo hay mucha gente que si lo crea y es legítimo que hoy día las formas de democracia directa incluso a través de medios digitales uno podría terminar gobernando y hay tesis sobre el particular yo creo que hablar de los problemas reales de los ciudadanos de la seguridad de los dolores y aprovechándose un poquito también de los dolores porque son dolores reales o sea yo por lo menos represento una región y me toca recorrerla me toca conocer gente sin trabajo me toca conocer gente que le han asesinado familiares y son dolores profundos pero no lo aprovecharía políticamente para promover una polarización más grande de la que hay hoy día en la sociedad o sea yo tengo el convencimiento y Natalidad en una tecla que para mí es muy adecuada que si nosotros no somos capaces de hacernos cargo de la fragmentación y de la deslegitimidad que se vive hoy día en la política de la incapacidad que tiene por ejemplo un partido político para controlar a su fila ordenar no sé cuando hay yo creo que esta cuestión se enredó muchísimo cuando cambió el sistema electoral y hoy día tenemos 22 partidos en la coalición de izquierda en la derecha tenemos 4 y si tú no eres capaz de hacer más gobernable este país cambiando el régimen político modernizando el Estado y no achicándolo yo creo que la manera de modernizar el Estado es incluso recaudando más pero vía transferencia de recursos directos a las personas y que son temas que tienen directamente relación con lo constitucional yo creo que Iván Iván solamente como un dato adicional yo pagaría feliz más impuestos Iván yo creo que usted también si nosotros no saliéramos a la calle con la sensación de que nos van a cometer un portonazo si tú tuvieras garantizado si tú tuvieras garantizado si tú tuvieras garantizado que la educación de tu hijo las pensiones de tu hijo y lo pagaría y feliz ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? ¿dónde firmo el tiro? yo eso lo firmo ¿dónde firmo? ¿dónde firmamos todo? o sea tratemos de empezar a construir un ambiente distinto con un tono distinto porque eso al final del día decirte que acá solamente estamos preocupados de lo constitucional y no estamos preocupados de las urgencias reales de las personas yo te lo ¿dónde firmo hoy día? que las urgencias los dolores de Chile se van a profundizar si no somos capaces de cerrar el capítulo constitucional yo creo que aquí hay varias cosas y me voy a colgar un poco lo que dijo Natalie independiente que el espíritu puede tener un sentido pero cuando dice todos aquí y todos en la política no solo los de aquí porque yo creo que los de aquí probablemente sí pero en la política todos quieren el bien del país no, no todos quieren el bien del país el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no se está preparado y hay mucha gente que está en cargos que no están absolutamente preparados y no están para servir a la política sino están para servirse ellos Chile antes de impuestos y después de impuestos no cambia mucho y eso precisamente es parte de la modernización del Estado que es necesaria sobra mucha gente sí, sobra mucha gente y hay mucha gente mala una de las cosas más dramáticas que yo no entiendo como la legislación no cambia eso es que cuando alguien lo hace mal en el Estado ahí está ahí queda ahí vegeta en el mundo privado no es así en el mundo privado si tú lo haces mal te vas patita a la calle y eso es lo que debiese ser yo no puedo entender que nos diga digamos que nos preocupa la educación por ejemplo y el estatuto docente impide sacar a un profesor malo del aula de clase a mí me parece que eso es criminal o sea no es solo porque una cosa es que claro paguemos más impuestos pero no podemos malgastar los impuestos esto no es una agencia de empleo esto es tiene que ser eficiente porque el Estado no tiene ningún peso ni uno toda la plata que tiene el Estado es nuestra y por lo tanto se debe a nosotros y debe rendirnos a nosotros y ciertamente si no da orden público yo estoy de acuerdo yo pago mi impuesto nunca he faltado pagar mi impuesto pero yo siento que a mí el Estado no me da absolutamente nada antes me daba seguridad porque no me daba educación no me daba salud todo lo pagamos aparte y más encima ahora no me da ni seguridad o sea para mí el Estado hoy día es espurio espurio el debate en el que estamos acá es el siguiente si es que acaso hay algo estructural en el Estado de Chile que hace imposible hacer cargo de los problemas o es una falta de voluntad de quien pasa por el gobierno yo tengo un buen amigo que fue ministro de Hacienda que yo lo encuentro brillante que es Ignacio Briones que llegó al Estado y dijo bueno esto mismo arreglemos la cosa pongamos voluntad hagamos el llamado presupuesto en base cero que es colocar todo el presupuesto del año sobre la mesa y discutirlo completo no el borde sino completo porque ojo con esto Gonzalo estimado audiencia querido panel polarizamos el país hacemos campañas electorales vamos a elecciones nos gritoneamos y todo después el presidente ¿de cuánto dispone? del 10% del presupuesto porque todo el resto del presupuesto está asquilado por ley es de arrastre desde el suicidio de Almaceda que estamos en esa ojo claro es voluntad Ignacio Briones puso la voluntad puso el proyecto presupuesto en base cero ¿cuánto duró ese proyecto? dos semanas porque no hubo bueno el mío hubo solo un voto en la Cámara Diputada el suyo a apoyarlo ¿por qué? porque hay grupos de interés dentro del Estado que se alimentan de este crecimiento orgánico que no son simplemente un funcionario son vendedores de servicios para el Estado por trato directo son funcionarios contratados por boleta son plantas que crecen en los municipios de forma inorgánica como hemos visto en muchos lugares por ejemplo en Malparaíso con Jorge Char es decir es decir lo que quiero decir es lo siguiente que es que la pregunta que tenemos que hacer no es ya estamos gastando 80 mil millones de dólares en el Estado lo que para mí ya es una cifra muy alta porque eso genera inflación está probado que el gasto público es altamente inflacionario yo preguntaría que es la pregunta que le he hecho a mi estimado amigo Diego Chalper que también está con estas teorías ¿cuál es el borde de arriba? ¿dónde termina el gasto público? ¿cuánto quieren? ¿100 mil millones de gasto público? ¿90 mil millones de gasto público? eso es inviable ya 80 mil es mucho estamos en una crisis económica hay que ponerle un borde a esto mi preocupación y lo digo con con la experiencia de esta convención fracasada Gonzalo que si vamos a escribir poesía de nuevo en Estado Social de Derecho garantice derechos y no tenemos las condiciones estructurales el estallido social va a ser mucho más violento porque entonces es una promesa rota ¿cuánto se va a demorar la constitución nueva en esta operativa con nuevas instituciones con nuevas leyes aprobadas en reglamentos con reglamentos ¿pero cuánto? depende de las instituciones 10 años 15 años 7 años 10, 15 depende pero siendo positivo 10 yo le respondo yo le respondo yo le respondo de una manera muy sensata y lo podemos ver desde el derecho comparado en otros lugares la implementación lo que se quería llevar a cabo incluso si salía la constitución anterior yo creo que eso no es el problema como la implementación ¿sabe cuántos años son? es que no depende de mí ¿sabe usted cuántos años son aproximadamente? pero es que nadie le va a decir eso en una constitución regular, normal igual la constitución normal, regular aproximadamente yo le he hablado con abogados me dicen 5 o 7 años yo le digo que no tenemos distintas opiniones bueno, no tenemos 5 o 7 años no tenemos 5 o 7 años en materia de vivienda no tenemos en materia de salud no en materia de consultor lo que pasa es que yo yo no conozco a nadie disculpe yo no conozco a nadie a nadie y quiero ser justa no conozco a nadie de ningún sector que esté diciendo vamos a discutir la nueva constitución pero vamos a dejar frenados 5 años para ver esto no conozco a nadie lo que ustedes dijeron indíqueme usted a alguien es que no te lo que usted acaba de decir acá mismo porque la gente se confunde y hay que ser responsable lo que usted puede hacer acá mismo y lo que usted puede hacer acá mismo es que si no resolvemos el problema constitucional no vamos a poder resolver los problemas sociales eso es lo que ustedes dijeron los dos y lo que yo les digo a ustedes dos es que no tenemos primero el plazo segundo que los aspectos de vivienda de salud de entorno de seguridad se puede avanzar con lo que hay si hay voluntad política no ser mucho propuestas hay casos internacionales entonces es una falsa dicotomía asociar de que todos los problemas estructurales que el Estado tiene dependen de una nueva constitución eso es realismo mágico como dice la Magdalena porque no requiere solamente eso y con esto termino y el monopolio de los cambios sociales no lo tienen los que están trabajando en la constitución lo tienen la gente que está desplegada los barrios trabajando con las comunidades trabajando en hacer vivienda trabajando en proponer comisaría y construirla para que cortemos esta diferencia que es un poquito yo te decía un poquito artificial entre aquellos que están en los grandes temas país y aquellos que están en los temas más cotidianos eso es una diferencia artificial yo discrepo profundamente cuando decimos que a la gente no le interesa eso a lo mejor puede estar puede estar en este caso saturada por todo lo que haya dado pero las cifras de participación en el apruebo en razón al apruebo rechazo de entrada y luego en la participación con voto obligatorio fue contundente la última fue obligatorio pero fue contundente entonces yo creo que sí hay yo creo que hay sectores que están subestimando a la gente y lo que yo creo que algunos de los que estamos acá estamos indicando que sí tienen relación una con otra porque hay mínimos para poder entender de que hay una jerarquía normativa y si tenemos una buena o mejor constitución como ustedes quieran llamarla democráticamente efectivamente eso va a haber también una mejor legislación va a haber una mejor discusión y eso tiene y no es necesario en este caso esperar los cinco años porque es una caricatura para que la gente no se confunda yo solo quiero se terminó recién el mundial pero quiero poner la política al piso yo creo que yo creo que yo creo que hablar cuando hablamos de la deficiencia del estado y aquí estoy en desacuerdo con lo que acaba de decir mi contertulio Renato Garín el estado chileno siempre es importante siempre es fácil es de discurso sencillo echarle la culpa a todo el estado pero el estado de acuerdo a las mediciones internacionales la World Governance Index que depende de la OCDE dice lo contrario el país Chile el estado de Chile no es tan ineficiente es bastante eficiente en el gasto público o en el uso de los recursos públicos es cierto que es cierto que está pendiente desde el gobierno del presidente Lago un proyecto de modernización del estado que lideraba en ese tiempo don Rodrigo de Gaña y en ese sentido yo creo que eso es un proceso que hay que retomar y cuando hay que retomarlo a raíz de este nuevo proceso y porque es relevante el proceso de una nueva constitución a diferencia de lo que dice el señor Poguje no es que uno deje de hacer otras cosas es que la constitución es la casa es la estructura que nos permite entendernos y relacionarnos dentro de este territorio que se llama Chile por lo tanto por eso es importante y es importante además porque le dice al estado cómo va a operar en la solución de los problemas que a la gente le importan la seguridad la vivienda todo aquello que ha señalado el señor Poguje quiero escuchar a Garín porque usted le dijo que su apreciación Garín era equivocada pongámosle cifra a esto desde que Ricardo Lago se va del gobierno hasta el día de hoy el estado de Chile se ha gastado más de un trillón americano de dólares un billón latino en gasto público en 16 años a ritmo de 60 mil promedio por año ahora son 80 mil y dónde están las 600 mil viviendas que nos faltan tenemos casi 50 mil personas listas de espera un drama en seguridad es decir el estado de Chile está en una crisis en cada aspecto social de prestaciones públicas o lo hace mal o lo hace de forma deficiente y hay una izquierda que dice permanentemente que hay que meterle más plata a este estado porque entonces lo va a hacer mejor yo lo que digo es ojo la variable principal no es cuánto gastas es cuán eficiente es el estado en hacer que ese gasto llegue a la ciudadana si en Chile Gonzalo se gastara bien el dinero del estado en el gasto público no te faltaría 600 mil viviendas no estarías con la gente viviendo en carpa de las estaciones de metro los dos tienen razón porque en el fondo hay materias donde el estado es tremendamente ineficiente y hay otras particularmente las que dicen relación con transferencia directa de recursos a las personas las pensiones nadie puede decir que el pago de un carabinero sea un gasto ineficiente pero en materia de salud lo que se gasta por niños en la educación pública desde primero básico hasta cuarto medio es casi lo mismo que se gasta en un colegio particular pagado en Chile y la diferencia es ostensible en un sideral o sea yo te digo depende mucho yo creo que si hay un tema que yo pudiéramos tomar la decisión de verdad y ojalá haya consenso en esa materia de que sea parte de la estructura constitucional futura de Chile es la necesaria modernización del estado no es posible que un director de hospital cambie cuando cambie el gobierno de turno no solamente el director la enfermera la jefa de paellón cosas que son ridículas hay ciertas materias donde introducir algo que yo entiendo que lo dijo un constituyente que no me acuerdo quien fue pero que a propósito la manera más eficiente de modernizar el estado sería terminar con la inamovilidad funcionaria donde tú no tienes ningún incentivo a pagarle mejor a un funcionario que hace bien su trabajo y tampoco tienes ninguna posibilidad de terminar el contrato de un mal funcionario no tienes ningún incentivo o sea eventualmente código del trabajo incluso en la administración pública o sea son situaciones que yo creo que generarían un cambio paradigma que te permitiría yo creo que generar algo diferente y ojalá incentivar algo más parecido mientras más PGU haya mientras más transferencias directas de recursos a los ciudadanos hayan yo creo que obviamente la gente ha persiguido de hecho quiero agregar un dato el proyecto de modernización del estado del presidente Lago estimaba la eliminación de aproximadamente el nombramiento desde el ejecutivo de más de 3.000 caras y en ese sentido pero voy a tratar de argumentar de manera un poco más elevada no voy a entrar en ese juego pero lo que quiero decir es que es una tarea pendiente que duda cabe que la modernización del estado es pendiente que duda cabe que existen obvio que obvio que hay que hacerlo pero ahora cuantos funcionarios en el estado que era muy cortito la mejor política pública para cualquier gobierno es tener un marco jurídico que le dé seguridad a los inversionistas porque entre esta disyuntiva de ver cómo hacemos crecer el estado y cómo aumentamos el gasto y tenemos hoy en día un presupuesto de 82.000 millones de dólares que no sabemos qué se va a gastar optar por seguir metiendo la mano o tener crecimiento yo opto por crecimiento porque la única forma de efectivamente lograr sacar a la gente de la pobreza en este país es mediante la generación de empleo en la medida que mi marco jurídico vigente y estoy hablando principalmente del texto constitucional no le otorga certeza a los inversionistas sobre todo a los inversionistas extranjeros esos que tanto asustan a los amigos de ultra izquierda porque vienen con sus capitales a explotarlos amigos esa es la forma en que los países desarrollados han logrado sacar a la gente de la pobreza y lo que estoy viendo yo es que la anomia cultural que está viviendo este país sobre todo por la crítica del 19 de octubre en adelante respecto al texto constitucional lo que ha hecho en la práctica que es ahuyentar la inversión extranjera entonces cuando a mi me dicen que la constitución no es relevante en esta materia yo creo que sí es muy relevante porque el motor gamarco jurídico y esta se puede meter a invertir y cuando hay inversión ¿están desacuerdo con eso Pancho? ¿están desacuerdo? tengo que hablar de mis opciones Pancho aguanta un poquito con KMTicket volar nunca fue tan conveniente como ahora entra a KMTicket.cl y encuentra los destinos en promoción hay seis destinos disponibles haz clic en la fecha que más te guste se desplegarán los vuelos disponibles para comprar y listo a viajar KMTicket es el aule de los pasajes nacionales e internacionales cotiza tu próximo vuelo y recuerda y recuerda perdón que puedes pagar en 12 cuotas sin interés Inversión Global esta es buenísima me han dicho que han vendido muchas ya Inversión Global te invita a invertir en las tres ciudades más turísticas de Florida de Estados Unidos y con una plusvalía incomparable Orlando Miami y Cape Coral compra tu terreno en Florida de 20 mil dólares estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.com y contacta a uno de sus objetivos que te dará toda la asesoría en la compra propiedades Inversión Global líderes en inversión ya Revestic cuida tu casa cuida tu bolsillo ay Pacita que me mueve la mención los revestimientos de Revestic son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia sino porque también están hechos de materiales reciclados como por ejemplo fibras de bambú entra Revestic y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia todo Revestic piensa inteligente construye inteligente Boise Discover estás distraída Pacita hoy día también mejora tu currículum cumple tu sueño de estudiar o emprender en Estados Unidos Boise Discovery te entrega la mejor asesoría en programas de visa high school o estudiar en una carrera profesional obtener visa inversionista becas y mucho más y en diciembre Boise Discovery te regala a todos los postulantes en sus programas de estudio o inversión siete noches de estadía en un hotel o resort del mundo agenda ya una reunión online en www.boisediscovery.com y encuentra tu programa perfecto ¿están todos con café o no? ¿están todos con su café? Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos gastón gastón con qué temita no me quedan muchos minutos con qué temita querés tú ah perfecto vamos un poquito no 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 vamos por favor al chile no no chile entra al tpp11 parece o no quiero hablar un poquito costó porque parece que dicen que el profesor Mario Marcel agarró al presidente y le tuvo que decir mire presidente esto no hubiese pasado probablemente si no se empuja este es un tema donde ser oposición y particularmente yo creo que el cambio de opinión del actual gobierno pues sirvió porque acá a mí me cuesta creer que esto lo hubiésemos podido lograr en el gobierno anterior porque la oposición es intransigente en esta materia tenía y bueno y es una buena noticia para chile hablando de reglas de certeza de confianza en los inversionistas de generación de empleo y crecimiento yo creo que es súper importante ahí está el gobierno formaliza su ingreso al tpp11 cancillería depositará el tratado esta jornada y fíjense esta foto debe ser de archivo porque también está aún más en la foto Pancho aún más sigue hasta el momento sigue hay que decirlo es una gran derrota para aquellos sectores del gobierno que estaban muy después que voy un poquito más allá este sector todavía está buscando 6 letters y me pongo a mirar a los amigos de la gente que son de Frente Amplio porque efectivamente ustedes los que en la administración anterior se opusieron de forma vehemente en la cámara de diputados a aprobar estos proyectos cuando sabían que iba en contra de la generación de empleo y de la seguridad de la inversión entonces a mí me gustan esta fortereta lo debo ser bien sincero mientras la fortereta falla en el camino correcto esta fortereta buena ahora ¿cómo debe estar el subsecretario en su casa llorando con una almohada pasándolo mal diciendo ¿en qué momento nos vendimos el capitalismo estadounidense? lo quiero ver Renato Garín acá a ver Renato Garín no ¿cuánto? Renato que es Pablo con unos palitos con unos palitos Renato que es muchachos Renato que es mi copiloto ah él lo sabe Renato a ver ¿de qué trata el TPP11? ¿cómo estará sintiendo esto? Boric compañía bájelo por favor a la gente Garín a ver contexto año 2018 éramos teníamos la bancada de diputados ¿cierto? estaba la abuela estábamos todos ¿cierto? y hubo una especie acoso acoso de este movimiento Chile Mejor sin TPP donde estaba Ahumada estaba Figueroa Figueroa repiten repiten las tesis del profesor José Gabriel Palma de Cambridge Mazzucato también está metida ¿cierto? y nos movieron nos presionaron a votar en contra yo me di cuenta que era un error haber votado en contra porque los argumentos que se nos dieron son falsos ¿y usted votó en contra en ese momento? voté en contra en ese momento o sea dieron un argumento que no era pero está bien o sea no, no, no sí fuimos intensamente presionados por este movimiento y por otros diputados dentro de la bancada que después terminó quebrada esa bancada recordemos porque nos apuntaban de liberales que éramos liberales fuera a probar esto que éramos a mí, a Pablo Vidal hablado y a otros porque éramos muy liberales ¿qué se decía? que había un mecanismo de solución de controversias que entregaba competencias internacionales para el CIA y otros equivalentes ¿verdad? tribunales ad hoc y me parece que era una exageración completa total y que está probado y que lo dice Nueva Zelanda lo dice Canadá o sea Jacín Tardem lo dice lo dice Trudeau claro, parece una cosa horrorosa donde va a ir una corte y Chile va a ser condenado pero son los mecanismos actuales del derecho comercial internacional lamentablemente es así justo o no aquello muy importante sobre todo Gonzalo que es que Chile tiene que evitar a toda costa ojalá volverse una colonia del imperio asiático y para evitar eso una colonia del del imperio asiático ¿ya? China si metas en problemas ustedes yo no si esto sigue como va en 10 años más Chile va a estar exportando el 70% de lo que sale de Chile a China estos TPP estos tratados claro te van a ver un 1% para allá otro pero te permite descomprimir tu balanza comercial si aquí viene una crisis fuerte de China como lo que se está viendo en la televisión de que están con un COVID desatado ¿verdad? la balanza comercial chilena sufre inmediatamente si tu quieres tener mejores seguridades para tus emprendedores para los productores de almendras de melipilla para las cerezas de O'Higgins y estos TPP estos TLC te sirven para que aunque también hay que decir Gonzalo porque hay que ser equilibrados que los 7 grupos económicos de los cuales hay 3 grupos altamente exportadores son los que más se benefician oiga Javier tú estabas diciendo las cerezas de O'Higgins no, no pero si tiene toda la razón Renato a mi me hace mucho sentido y le valore mucho el argumento que entrega o sea yo pienso porque la generación que actualmente nos gobierna estoy pensando en el nieto del ex ministro del interior Carlos Figueroa por ejemplo que era el vocero de la agrupación Chile Mejor Sin TPP para él debe ser una derrota muy importante haber asumido esto yo no sé si derrota o haberse dado mira yo trato de ser bien pensado haberse dado cuenta de que la realidad otra de que tú tienes que ser capaz de cuando estás gobernando así como estás en contra de los estados de excepción ahora estás a favor así como estás en contra o decías que Carabineros es una institución que violaba los derechos fundamentales o de apoya a Carabineros o sea son cambios de opinión positivos son volteretas que uno puede aplaudir pero Renato hay un tema relevante está bien yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el senador Macaya pero a ver en el caso de Carabineros de Chile durante el estallido social efectivamente hubo violaciones en los derechos humanos más de 8.500 ingresos al Ministerio Público pero estamos hablando del TPP-11 no 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 es que me habla de la poltereta me habla la poltereta y yo no puedo dejar pasar eso porque efectivamente es decir pero está diciendo que una poltereta ahora respecto del TPP-11 respecto del TPP-11 que duda cabe que son mecanismos los mecanismos de resolución de conflicto que estaban contenidos en el TPP-11 son en general los mismos mecanismos que existen en la mayoría de los tratados de libre comercio firmados por Chile y ratificados por Chile por lo tanto efectivamente ahí probablemente había un argumento que como dice Renato era falso pero no tuvo cambio no tuvo cambio profundo eso perdona solo quiero terminar con esto la gran oposición al TPP-11 era el TPP-11 original que tenía una serie de capítulos una serie de capítulos que tenían que ver con las semillas que tenían que ver con los fármacos etcétera que efectivamente si era muy dañino pero muchos de esos capítulos se eliminaron con la salida de Estados Unidos del TPP-11 así que en ese sentido yo creo que quedó bastante menos dañoso estoy pensando de aquellos que se oponían tenazmente al TPP-11 en este programa si hay algo que no hacemos es sacarle el potito a la jeringa y lo que nosotros estamos criticando respecto a la actuación del gobierno son las constantes volteretas volteretas del 10% volteretas del TPP entonces acá tengo la pregunta acá vamos a responder a ver 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 déjame cerrar la pregunta déjame cerrar la pregunta y la pregunta es conceptualmente este gobierno llegó con una campaña que fue de desprestigio constante hace los últimos 30 años ya sea la socialdemocracia esa es la principal crítica no fueron 30 pesos fueron 30 años llegaron con un discurso de izquierda bastante radical donde el presidente de la república se reconoce a sí mismo como un socialista libertario y que en su momento se establecía al lado del partido comunista a la izquierda del partido comunista ¿dónde están sus ideas? estamos gobernando ¿con cuáles ideas? porque yo acá veo en materia de seguridad un reflejo yo creo que acá mira yo creo que durante los 4 años la pregunta del Pancho pero Pancho durante estos 4 años va a suceder que nos van a indicar exactamente lo mismo a la historia de cómo llegamos y va a pasar y va a pasar y yo creo que ya es momento de alguna u otra manera asumirla pero también asumir la otra parte en este caso pero Pancho tranquilo si te estoy respondiendo pero déjeme terminar lo impresionante yo a mí no me dejan nunca terminar no, no, por favor no, no, no tómese su tiempo tómese su tiempo no, bueno frente a eso dicho eso yo creo que hay que entender también de parte de ustedes que hoy día el presidente de la república y principalmente en este caso la cancillería es un puesto estratégico que es de Estado o sea lo que dice Renato en este momento y viendo el tema de cómo se mueve económicamente los grandes imperios económicos Chile tiene que tomar una decisión que no va a ser de tres años no va a ser solamente de un gobierno es una política de Estado que va a trascender diez años incluso en nuestra economía por tanto si ustedes le quieren llamar a Voltereta o como quieran ustedes a mí me parece que lo que hoy día está haciendo el presidente de la república junto a la canciller es hacer lo que tiene que hacer la política de Estado y mirando no solamente para el crecimiento ojo sino quiero poner como súper claro sino que para el desarrollo el desarrollo de Chile yo creo que eso es importante ponerlo como un punto central el desarrollo más que la cifra económica Renato me está haciendo como un gesto me parece interesante la pregunta de fondo más allá de la puya es decir cuál es la marca ideológica o el marco ideológico en el cual se mueve este gobierno mi impresión es que al igual como la generación de los 60 de los Enrique Correa los Tironi los Brunner los Flores etcétera el viejo Mapu en nuestra generación en mis compañeros de vida digamos que han sido muchos de ellos hay un germen Mapu muy similar a esta generación antigua que es que empezamos en la izquierda ¿verdad? pero bien en la izquierda ¿cuál es el 59 de esta generación? y nos cruzamos lentamente hacia administrar el estatus cubo ¿verdad? y terminar sentados con Tironi ¿verdad? compartiendo como se dice que está ¿verdad? pero ¿sabes lo que pasa? déjame hacer un punto ahí Renato pero Renato no me quedan sin ¿cuál es el 59? ¿cuál es el cubano a esta generación? yo creo Natali que ustedes se tienen que acercar de lo que hicieron ustedes como Calición el 18 de octubre validaron la violencia promovieron acciones violentas no, no, no es que no es un discurso porque hoy día tienes 15 hoy día tienes 15 comunas de Santiago peor que como estaban antes tienen una zona cero que está en Baquedano donde los vecinos todavía viven sin espacios públicos y autorizados yo no estoy de acuerdo con que aunque es bueno que hayan cambiado de opinión si nos hacen cargo el problema no, no estoy de acuerdo con lo que dijo el senador yo no estoy de acuerdo que felicito el cambio de opinión yo creo que ustedes tienen que hacerse cargo de lo que hicieron tienen que pagarlo en la urna y yo esperaría que la oposición y el 4 de septiembre pagaron y va el 4 de septiembre pagaron yo esperaría que la oposición en vez de aplaudir esa foltereta le exigiera respuestas porque el daño que hicieron en octubre tu acolición tu acolición fue gigantesco fue gigantesco en muchas comunas dado que fui interpelada incluido Valparaíso y creo que yo no soy vos, eres nadie primero indicar que esa línea yo creo que viene hace mucho tiempo yo creo que nosotros no tenemos que hacer nada cargo en lo particular porque aquí hubo una situación país y no estamos haciendo cargo ¿sabes cómo? firmamos un acuerdo y no estamos haciendo cargo yo creo que todas las partes institucionales los partidos políticos que fueron parte también del conflicto que pasó el 18 de octubre hoy día no estamos haciendo cargo con más democracia y te quiero decir que mi partido y otros partidos más están siendo parte aquellos que no lo son yo creo que esa pregunta es para ellos ¿cómo se van a hacer responsables? mira tú te pones a donde tú quieras yo no te he dicho nada yo no te he dicho nada solamente estoy diciendo que la pregunta tiene que ser para ellos que no participan para hacer más democracia y mejorar la vida de los chilenos participaron de otra forma y yo creo que acá la respuesta es clara nosotros lo asumimos a través de la democracia a través del diálogo a través de este acuerdo ese es mi respuesta sí está bien pero no es la única forma de hacer ya relato a ver la voltereta es parte de la historia de Chile hace 300 años los colonialistas al principio después eran revolucionarios republicanos los pelucones después se dieron vuelta contra el régimen pelucón los pipiolos eran dado vuelta los balmacedistas para qué decir yo vengo familia balmacedista se dieron vuelta 20 veces los alesandristas empezaron a la izquierda y no a la derecha el doctor Allende podemos contar su historia su tesis de grado es eugenesia el profesor Ricardo Lava en fin los mapu el mir en fin hay algo en la política chilena muy propio de estas volteretas vueltas de carnero etc que yo las asocio y aquí se pueden enojar conmigo todos a cierto catolicismo que está presente en la elite chilena tanto en la derecha en sus versiones opus shoha estas legionarios como en la versión legionario de Cristo en la versión teología de la liberación que está en la izquierda y esto es un debate vaticano prácticamente que tenemos yo soy un liberal laico no estoy ni bautizado respeto a todas las religiones pero el señor que está en el vaticano que es un peronista el cardenal Bergoglio yo no le reconozco ningún liderazgo sobre mi país discúlpenme ni a Ratzinger ni a Agustila entonces para que este debate sea serio conceptualmente serio ¿cuál es el marco ideológico del gobierno? ¿es cierto catolicismo de izquierdas? ¿es un mapu? yo esperaría que no esperaría que no y te lo digo de verdad esperaría que no y quisiera que estos cuatro años de gestión uno recuerde a Gabriel Boric como un liberal de izquierdas ¿comprendes? no como un mapu a lo tironico ese es mi sueño para este gobierno yo creo que esto que está diciendo Fernando tiene razón en la historia de la humanidad siempre ha habido muchas volteretas pero hoy día lo que nosotros vemos y un poco este es un gimnasta sí pero hay otro hay un problema de la generación de ustedes no hay un problema de la generación de ustedes la generación de ustedes Milena NXI llámenlo como quieran porque son varios nacieron y salieron de la universidad con la actitud de gerente general y aquí me la sé todo aquí me ando yo todo está mal y a diferencia de la generación nuestra que era una generación que siempre respetó al mayor y consideró que había que prepararse muy bien para poder ser capaz de asumir un cargo y cuando nos ofrecían cargo nos considerábamos muy jóvenes porque la sabiduría y la templanza viene con la edad entonces el problema que ustedes tienen como generación es que son absolutamente inmaduros todavía como personas porque las personas van madurando con la edad eso es natural y son muy soberbios porque cuando uno es muy joven uno siempre tiene una soberbia y la derecha también no todos todos los jóvenes creen es más cuando uno le dice a un hijo tenga cuidado ay mamá que me va a pasar te dicen con cara de actitud pues son temerarios pero eso se te va pasando con el tiempo el mejor ejemplo de eso se llama Digo Chalper como así no hay un joven Digo Cortales Chalper como no hay jóvenes que no sean revolucionarios y no hay adultos que dejen de serlo lo que falta es templanza entonces aquí hay un ninguneo por varios años sobre todo la gente con más edad que yo creo que es algo que debiera pasarse de una vez por todas cuando nosotros hablamos hoy día de los expertos a mi me parece déjame terminar con esto a mi me parece solo esto a mi me parece que cuando hablamos de expertos nadie es experto en ninguna cosa sino hasta que es suficientemente maduro y sabio a mi para para mi los expertos debieran ser consejo de ancianos cuando hablamos de expertos 70 para arriba 70 para arriba yo me considero joven y todavía considero que y ser mayor que ustedes que tengo mucha fuerza muy corto cortito cortito yo discrepo discrepo de lo que han dicho en general creo creo que aquí lo que ha habido simplemente catopardismo aquí llegaron llegaron ganaron las elecciones vendiendo una pomada para ganarla pero de fondo no había nada yo creo que no es cierto ni lo que dice tú ni lo que sostiene él ni que aquí vienen poco menos que los guirreñeros falso llegaron unos tipos disfrazados disfrazados que reclaman muteamelo muteamelo atrás porque tengo que saludar a mis auspiciadores una contabilidad sana es la base para el éxito de tu negocio con más look tendrás asesoría contable jurídica tributaria y de recursos humanos además durante diciembre obtendrás por solo 180 mil pesos escúchame bien constitución de sociedad oficina virtual certificado digital inicio de actividades tramitación de patente comercial y brand board corporativo síguenos en nuestras redes sociales escaneando el código QR que aparece ahí más los consultores siete años acompañando a los emprendedores DOOMIN no me digas que sigues cobrando todas tus facturas con teléfono lápiz y papel no sufras más déjale todo ese trabajo a DOOMIN y transforma tu proceso de cobranza ahora ya puedes enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real cuánto te den tus clientes gracias a una reportería de primer nivel si eres pyme guíate un 50% de descuento en tu primer mes contratando durante diciembre www.dooming.com pasita ¿qué más? Cortinalia protege y rediseña tu ambiente con las cortinas rollers persianas y toldos exteriores desde cortinalia.cl 120 distribuidores a lo largo de todo Chile con despacho a todo Chile continental si tienes alguna duda te contactas con Cortinalia y algún ejecutivo o asesor va a tu casa te toma las medidas y te da la mejor asesoría cortinalia.cl y Otiebre Motors ¿cómo no? ¿tienes un auto automático? ¿sientes tirones? ¿sientes que tu caja automática ya no es la de antes? ¿mucho kilometraje? bueno probablemente necesitas cambiar el aceite de tu caja automática llévalo a Otiebre Motors donde realizan este servicio con los equipos de más alta tecnología y seguridad además el personal se la juega y hacen lo que otros talleres no se atreven más información en www.motors.cl Otiebre Motors un compromiso de confianza estamos regando las plantitas ¿o no? ahí está Deco Jardín pásame las plantitas Pasita que nos tenemos que ir raíces.decojardín tenemos unas plantitas de regalo a nuestros invitados aquí hay concursos por Instagram hay plantas para todos hay plantitas para todos muchas gracias Pasita muchas gracias Pasita concurso de Instagram para hoy no se me cruce pero Pasita se me cruza por la cámara Pasita pero sí ya están todos con sus plantitas perfecto muchas gracias a todos que estén muy bien muchas gracias a todo el equipo que estaba muchas gracias Javier Macaya el Messi de la UDI Feliz Navidad Feliz Navidad muchas gracias Pancha Reco muy cortito estamos viendo en la política últimamente ciertas actitudes de algunos sectores que lo que hacen es funar públicamente a todos aquellos dirigentes que están colocando su capital político y yo no puedo dejar pasar en esta oportunidad que tengo aquí a Javier los funaron en la sala UDI no te reventaron el auto pero te pegaron el auto yo no quiero imaginar lo que significaría yo ir con mi hija y recibir esos insultos por parte de gente que no piensa como tú simplemente porque no pensáis como tú y para mí eso es valentía muchas gracias a Pancha Reco por sus palabras muchas gracias a Garín muchas gracias a Abuelo muchas gracias a Lorca muchas gracias a Nathalie muchas gracias a todos ustedes que estén muy bien nos vemos mañana chau la experiencia de estudiar trabajar emprender o invertir en Estados Unidos IDPAL expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad OTIEBRE Motors servicios automotriz servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl revestimientos revestik piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestik.cl potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo conoce más en www.teobservo.cl rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl con Doomint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo visítanos en www.doomint.com en todo taller celebramos una navidad sin filtro visítanos en todo taller punto cl farmacias socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl compra tu terreno en Florida de Estados Unidos desde 20 mil dólares ingresa a www.inversionglobal.com PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos presentaron sin filtros los niños 지�rónicos lo que tiene en posibilidad de tu empresa lo que tiene es solo el café 100% orgánico la 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 Gracias por ver el video